Regresamos a nuestro último segmento de foro colegial, este espacio educativo de Recinto Universitario de Mayagüez. Hoy estamos compartiendo con el doctor José Antonio Martínez Cruzado, director del programa de Movimiento Fuerte de Puerto Rico de Recinto Universitario de Mayagüez. Y antes de irnos a la pausa, hemos estado hablando sobre los códigos de construcción de Puerto Rico, las fallas sísmicas, la posibilidad de que casas construidas en zanco puedan colapsar en el caso de un movimiento realmente fuerte. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre los hospitales y la importancia de que los hospitales estén en servicio luego del sismo. Nos explicaba el profesor que los hospitales, por ejemplo, los de aquí del oeste, y me imagino que muchos de los de Puerto Rico fueron construidos antes de la nueva revisión del código de construcción. ¿Y qué esto implicaría? ¿Y qué se puede hacer? Hay que ver varios aspectos. Y es que cuando uno diseña por el código, el código son requisitos mínimos. Y la intención del código es que la estructura no colapse. Así que si el ingeniero lo que hace es diseñar única y exclusivamente por los requisitos mínimos del código, básicamente queda garantizado que ante el terremoto de diseño la estructura va a quedar bien averiada. Por consiguiente, es esencial que para el caso de los hospitales se vaya mucho más allá, se sea mucho más exigente lo que es el código para asegurarse de que esa estructura queda servicial inmediatamente después del terremoto. Le contaba a María durante el receso que en Chile están tomando la costumbre de que cada uno de los hospitales nuevos que están haciendo los están haciendo sobre aisladores de base, que son unos adicamentos que se colocan debajo de la estructura, obviamente cuando lo estás construyendo los pones de una vez, que son cilíndricos y son unas planchas de metal con goma vulcanizada que tienen la capacidad de moverse lateralmente muchísimo y no se hunden, de manera que el edificio se mueve como cuerpo rígido y no tiene daños. Y tuve la oportunidad de ver el edificio del hospital militar y el hospital de la Católica, ambos estuvieron serviciales inmediatamente después del terremoto. Y es algo que definitivamente el gobierno de Puerto Rico tiene que ver, ir observando la próxima vez que vayamos a construir un hospital, consideremos seriamente ponerlo sobre las horas de base para ver si por lo menos uno de nuestros hospitales está servicial luego del terremoto. Y mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Porque en el caso de los zancos ustedes ya están pensando de hacer algún tipo de folleto para mejorar esa construcción, pero en el caso de los hospitales, ¿hay algo que se puede hacer sobre ya esa construcción que lleva decenas de años? Bueno, se pueden estudiar los hospitales actuales, ver cuál es la condición en que están y hacer una rehabilitación apropiada para eso. Pero realmente eso es bien, bien complejo. Aquí en Mayagüez podemos ver, por ejemplo, el hospital Perea que ha sido expandido recientemente. Y uno ve cómo le añaden pedazos aquí, le añaden pedazos allá, estructuras que son usualmente en hormigón armado. Son bien, bien difíciles. Empatar una parte nueva con una parte vieja, porque empiezan a chocar durante el terremoto una contra la otra. Y para el ingeniero estructural es extremadamente difícil modelar eso en computadora y que el modelo sea un modelo adecuado. O sea, hay demasiadas, muchas incertidumbres cuando uno está haciendo empate de una estructura con la otra. O sea, sí se puede estar rehabilitando esas estructuras, pero mi sugerencia particular es que hagamos en Mayagüez o en la zona oeste un hospital grande, sobre la hora de base, que nos aseguremos que esté servicial después de un terremoto. Hoy día podemos ver, por ejemplo, uno va a los hospitales, el hospital Bellavista. Usted va y ve que actualmente está lleno, está saturado de gente y no hay terremoto. O sea, ¿qué va a suceder el día que tengamos un terremoto? Si es que podemos llegar allá arriba, porque lo difícil que es llegar a Bellavista, habrá que llegar en helicóptero probablemente. Es decir, que tenemos los helicópteros disponibles. Ya en estos segunditos, este final, se nos ha ido el tiempo muy rápido. ¿Alguna recomendación que usted le quiera dar a nuestros amigos que nos ven con relación a cómo construyen de aquí en adelante? Bueno, esa recomendación tomaría mucho tiempo, pero yo les voy a recomendar que en el caso que ocurra un terremoto, usted con anticipación vele siempre dónde usted se va a meter, debajo de una mesa fuerte, agárrele bien las patas a la mesa y espere a que pase el sismo, para entonces salir de la estructura. No haga como mucha gente vi que hizo el otro día en el sismo, que salieron corriendo inmediatamente hacia la parte de afuera de la estructura. Eso no es lo que se debe hacer. Métase debajo de una estructura de una mesa fuerte y espere a que pase el sismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y yo creo que tenemos una cita para un próximo programa, porque no hemos hablado de los puentes y de otras estructuras, de las represas, así que ya queda citado para otro foro colegial y ampliaremos sobre esos temas. Amigos, será hasta una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Gracias.